Ok, vamos a continuar con The Legend of Zelda Link's Awakening y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual pues nos perdimos un poquito pero vamos a intentar solventarlo porque aquí en teoría podemos hacer cositas al castillo no podíamos ir porque había que ayudar a un mono ostras, caí y nada, el episodio anterior se escuchaba un poquito regulero, bastante mal muy a mi pesar y es que pues ya sabéis que hay veces que por lo que sea no está bien conectado el cable del micrófono y se puede liar parda y ahora mismo no sé dónde ir, la verdad así que vamos a explorar, avanzar un poquito, hacer rupias porque vamos a necesitar comprar el arco en algún momento por cierto, al subir el vídeo de ayer bueno, de ayer no, de hoy, que leches el episodio anterior me di cuenta de que en el primer ostras, en el primer templo se podía poner bombas pero para el primer templo no teníamos las bombas desbloqueadas ese era el problema, así que no sé si habrá que volver ahí en algún momento pero bueno, el juego nos indica que el siguiente templo está en la pradera lo que no sé es dónde deberíamos usar el teléfono este que nos hace spoiler del videogame vamos a intentarlo, a ver qué nos dice si tienes preguntas sobre la isla puedo responderlas mejor que nadie cuando estés perdido y no sepas qué hacer llámame y yo te oriento si en algún momento necesitas plátanos quizás debería volver a hablar con los habitantes de la aldea necesitamos los plátanos para que el mono nos ayude vale, pues vamos a la aldea a hablar con todo Cristo veis, facilita un juego sencillo que si te atas, claro, pues mira preguntas al teléfono ese que sabe todo y te deja de mierdas por cierto, el vídeo lo he publicado así a pelo, sin procesar ni nada jugándomela al copyright ostras, y vuelvo a caer en la misma y pues a alguien le ha molestado que estemos jugando al Link's Awakening en una resolución mucho mayor que lo que puede ofrecer la Nintendo Switch y se ha desuscrito y ha dejado dislike bueno, mierdas que pasan los que preguntaban si en algún momento de la vida voy a subir Zelda Tears of the Kingdom ¿cómo te crees que lo voy a subir? lo voy a subir igual que este ahora bien, no vas al canal de IlloJuan cuando juegas juegos de Play 1 emulados o juegos de Play 2 emulados y cobras 50.000 pagos al mes o más en suscripciones y encima le pagáis a ese no te quejas te quejas a los pequeñitos bueno, la gente que está suscrita aquí ya sabe lo que hay lo lleva sabiendo años respecto a Nintendo y aparte eso que son los primeros en meterte la hostia con copyright es más difícil que te meta una hostia de copyright Capcom o cualquier otra compañía que Nintendo Nintendo son muy Nancy's en ese sentido así que te imagínate en el mejor de los casos me compro una Switch 300 300 pavos la OLED o 350 lo que valga más el Zelda Tears of the Kingdom pan lo empiezo a subir antes que nadie el primero vamos para pillar todas las visitas como dice como con el anterior y si se suscribe gente y todo lo que tú quieras pero Nintendo me mete hostias no queremos eso otra vez no por favor por eso ya me sabía todas las estratagemas para evitar el copyright en el brazo da igual que si la escena de la gotita las cinemáticas todo es gripeado vale tenemos que buscar los plátanos ¿qué nos puede dar plátanos? eso para empezar el niño ese no, ¿verdad? necesitamos plátanos este man nos puede dar platanitos no igual es en la tienda esta que había al sur del del poblado es que no me acuerdo de lo del mono así que tengo cero recuerdos este sí que tiene platanitos vale pillamos los plátanos en la playa dicho a ver sí en la playa en la playa donde había un mono tirándonos cacahuetes o cocos o lo que sea y me suena que dentro de esa tienda había alguien que te daba plátanos puede ser de todas formas vuelvo a insisto perdón por el episodio anterior pero es que son cosas que yo no puedo controlar o sea yo veo que la barrita funciona yo veo que me escucho pero no sabía yo que iba a petardear así así que en compensación veo medio obligado a hacer este vídeo aunque hoy ya no tengo muchas más ganas de grabar la verdad no os voy a engañar pero yo creo que merece la pena dejar el segundo episodio así de seguido por lo menos para que tengáis más contenido que ver este finde y ya el lunes si tengo ganas porque ayer o sea mañana no voy a grabar nada y ya el lunes pues seguimos con The Evil Within vale será este tío ah este necesitaba la comida enlatada que casualmente tengo posala para ti me da los plátanos que son para el mono vale y se lo come con lata y todo es gilipollas este man cocodrilo sacamuelas es un cocodrilo del Donkey Kong 64 así como dato Donkey Kong 64 videojuego que algún día traeré ya las visitas me dan igual eso está claro así que quien encuentre el canal primero suerte y enhorabuena porque el algoritmo de YouTube no te lo va a recomendar nunca yo creo que la gente que se está suscribiendo actualmente al canal es o bien porque buscan una guía y se suscriben en plan gracias pero como subas un vídeo de otro juego que no pertenezca a la guía por la que se han suscrito se van a pirar eso pasa mucho vale y segundo los que se hayan suscrito nuevos y no se van puede ser porque se lo haya recomendado a algún amigo o sea lo único que puedes hacer para crecer es el boca a boca que la gente pues recomienda un canal y diga oye este canal está muy guapo sube los vídeos en 2k de Nintendo y tú lo ves en tu Switch a 720p ahí gozándolo pum así que lo he dicho el Zelda Tears of the Kingdom seguramente pues lo juguemos a 2 FPS mal optimizado o tengamos que esperar a que esté optimizado como este yo si me compro alguna consola Nintendo será en algún futuro y será ya la siguiente consola la Switch así funciono yo y ya me pueden sacar otro Zelda más aparte del Tears of the Kingdom porque para mí el Tears of the Kingdom no deja de ser de Breath of the Wild 2 y siempre hacen la misma o sea te sacan la consola no te sacan el Zelda nuevo al final de la vida útil de una consola y te lo sacan con la siguiente generación entre comillas porque ya sabemos que la Switch es una Nintendo Wii U arreglada ya sabéis el problema que tuvo la Wii U las compañías no querían sacar videojuegos para la Wii U porque tenía más gráfica es decir GPU que CPU vale el CPU es el procesador y claro hacía cuello de botella que se llama vale o sea tenía una gráfica súper potente sí más que la Play 3 incluso pero si el procesador es del año de la patata pues obviamente no es suficiente tener una gráfica potente vale había juegos que tenían tironcillos y que pasa que cuando una compañía saca un videojuego en una consola y va a tener tironcillos pues la gente de consola no va a dilucidar que puede ser un problema de CPU la gente de consola va a decir vaya juego de mierda que funciona mal la culpa es del juego y las compañías no se quieren arriesgar a eso tenemos un palo el palo para quien era no lo sé pero nos han puesto aquí un puente de puta madre mientras os estoy explicando aquí la historia de la Wii U y yo compré la Wii U engañado porque bueno engañado y parte por por colegas porque te decían o ha salido el Hunter Monter este para para la Wii U y ahora todos los Hunter Monter van a salir en esta consola y yo diciendo en serio van a salir en esta consola vamos a tener un Hunter Monter por año y luego ves que los Hunter Monter los empiezan a sacar en la Nintendo 3DS y te quedas en plan y la otra y la otra consola que para que la tengo aparte eso que una generación en la que la portátil tiene el 5 veces más juegos que la consola doméstica en plan que puto chiste de mierda es esto estaban a un ritmo de juego por año o algo así en cuanto a lanzamientos muy triste o sea después de Brezo de Wild en la Wii U que salió nada no tuvo más juegos y antes del Brezo de Wild sacaron sacaron el Xenoblade el Xenoblade el Xenoblade y fue el último juego estrella de la consola junto al Bayonetta 2 es que vaya lamentable pero bueno consecuencia bueno eso ya depende de cada uno si hay gente que se la ha perdonado a Nintendo que sean tan cabrones con la Wii U claro la gente también imagino que la gente que no se ha comprado la Switch o sea que no se ha comprado la Wii U les ha valido madre porque han sacado todos los juegos en la Switch y se han comprado la Switch directamente y la Switch es pues eso los juegos de Wii U Remake Deluxe o como lo quieras llamar Definitive Edition como el Xenoblade el 1 ahí está una rupia oye me están reventando es mi percepción este pollo no hace algo había que matarle creo ahí está y te daba otra pluma había que pillar 5 no sé dónde están yo juraría que estaban en el patio ese del tío de la casita que nos decía oye búscala 5 las 5 flowers estas hojitas y me las traes llevamos 2 así que vosotros qué opináis yo espero que la peña no le moleste bueno si hay alguno que le ha molestado que suba este juego en en emulador a ver en emulador siempre va a ser mejor a la larga eso para empezar por qué os preguntaréis pues porque salen mods porque se puede jugar a mayor resolución como estáis podiendo comprobar en este vídeo los mods en este juego hay uno que te quita la borrosidad que hay en el juego original que es que no tiene ni sentido porque ponen borrosidad arriba y abajo de la pantalla alguien que me lo explique es porque la switch no da para mover el link awakening lo cual sería demasiado jiji como argumento y demasiado penoso y triste por no decir lamentable aquí ya vine no por aquí puede ser y no dan ni vida vale tenemos dos plumas de cinco esto era para colarnos into de castillo había otra entonces y bueno el tema de hacer directo pues me molaría que os pasaseis más por los directos de tweets porque los vídeos son lo que son y si no hay peña ahí sacándome temas para hablar antes se pasaba mucho a Aria se pasaba a la otra chica esta ¿cómo se llamaba? hay don recuerdo fíjate si hace tanto que no se pasa que ya ni me acuerdo su maldito nombre pero bueno el caso es que se pasaban y te hacían preguntas oye ¿vas a jugar al este? y yo les decía oye ¿tú crees que me sale a mí rentable gastarme X en las suites X en el juego X en una capturadora que yo vendí la capturadora para poder pillar el PC y la respuesta es no no me sale rentable yo siempre lo he dicho digo si hay algún suscriptor que por la causa quiera donar una Nintendo Switch OLED con el Zelda Tears of the Kingdom y una capturadora al canal para que lo podamos jugar aquí por mí de puta madre yo lo acepto pero es que sois unos cabrones o sea en navidades ¿os acordáis que puse en donde era en la parte de comunicación de comunidad del canal dije es navidad si alguien me quiere hacer un regalito de 7 euros que me regale el Final 7 para Steam que vale 7 euros en Instant Gaming o también puse digo ¿tenéis el Instant Gaming ahí? por si queréis apoyar el canal y compraros vuestros juegos navideños usando mi enlace nadie ha usado el enlace nadie me ha regalado nada y fijaros que eran juegos baratos llego a pedir unos 70 napos así que lo he dicho la peña no aprecia lo que haces así que si lo si los juegos eran así de esa manera o sea no hay no hay de otra y aparte eso visto lo visto voy a jugar lo que me apetezca que me apetece en Link's Awakening 3 años después de que salga o 4 pues me lo juego que me apetece jugar a un juego de miedo otra cosa igual cuando teníamos un pico bastante elevado de likes y de gente en los vídeos comentando y demás no sé cuál juego en PC si fue el de Medium o algún otro de estos así de miedo Resident Evil pero hubo un montón de peña que decía que miedo que miedo yo me voy digo pero vamos a ver si a donde te estás yendo es a ver ahí yo jugar a a cualquier juego de miedo al de Medium ese al Madison al Madison tenía hype por traerlo al canal pero conociendo a la peña me espero dislikes y me espero hate en plan me da mucho miedito no lo quiero ver pero claro yo a mí me gustan los juegos de miedo siempre me han gustado me han gustado los Resident Evil los Silent Hill incluso juego de terror japonés ¿os acordáis del The Kaling? que está subido los primeros episodios al canal los primeros vídeos que hice otro juego que también por entonces me decían que daba mucho miedo y que no lo suba en plan pero bueno cabrones de hecho ahora mismo si dijese oye hay capturadoras en Aliexpress que valen 3 euros o 4 de esas que son conectar el HDMI a una especie de receptor USB o USB como lo quiera llamar que valen 4 euros quien quiera donarla que la compre seguro que nadie se va a ofrecer a decir oye te la compro y te la envía a tu casa y a cambio que se yo me firmas una teta así que lo he dicho das lo que recibes y yo dar os estoy dando a diario vale llevamos ya las 5 flowers estas hojitas hojitas doradas quita perro tiriririp tiririp aquí nadie a quedárselo a un tío de aquí bueno este vídeo no va a quedar como guía va a quedar como pues eso resquemor respecto a Nintendo y el resquemor que traigo por encima por el motivo del vídeo anterior ¿no? que me ha jodido mucho que se escuche como el culo y estoy rayado porque a saber si este se va a escuchar bien espero que sí y ha apretado el cable o sea más no puedo hacer te imaginas si se me jode el micro con lo que ha costado el hijo este es el mal no ahí están sus preciadas hojas que nos das tengo que ir por la recompensa no puedes ir tú y dármela vale voy a poner el saltiño esta es la recompensa una caracola no me jodas venga dame algo útil aunque sea la llave del templo y quedamos en Pathman veis esas rayitas que se ven ahora mismo están estáticas pasaba en la maldita Nintendo DS o sea no hemos evolucionado nada no me puedes quitar esa rayita de mierda a ver que por la época pues era entendible por el tema de de que había una limitación de píxeles era una pantalla pequeña tal lo que quieras pero ahora esto lo único que hace es reescalar el juego original en 2k y si hostias y si en el juego original están estas mierdas aquí van a estar también a ver el caminito que esa es otra me cago en borros a ver mi idea es llegar al hostias al corazón ese mierda cabrón no me digas que voy a necesitar las botas de pegaso para esta mierda en serio es puto en serio tus pies ocultan un secreto eh la llave del templo que putada no tener las botas de pegaso imagino que se conseguirán en el siguiente templo lo que pasa es que me comprometí a hacer long play en esta serie y no sé y no sé yo si tengo la cabeza hoy como para hacer dos templos la verdad pero uno sí que puede hacer en el primer episodio hicimos dos templos y pensaba que llevaba tres horas o por ahí y una polla llevaba bien poquito no sé igual se me hizo eterno cuántas veces voy a caer en el mismo agujero pregunto vale ya podemos entrar al templo o sea si hubiese ido por la derecha a intentar entrar no podría necesito primero poner aquí la llave claro primero hay que poner aquí la llave y no se te abre por aquí nada esto es una rayada tienes que bordear todo 400 rupias casi aquí me dan las botas de pegaso para pillar las manzanas y cositas varias no digo yo sería lo lógico lo normal oye me estoy desviando mucho es por aquí es por aquí un pulpo con alas rupias hijo de puta esto las quiero yo y ese bicho tirando bombas para eso necesitaría el arco cierto para 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 se ve bonito el pinche juego espero que lo estéis gozando pese a que el primer episodio ha sido muy fail igual el que se ha desuscrito ha sido por la calidad del audio es que no lo sé como la gente que se desuscribe no te suele dar razones porque ya los haters los pongo en su puto sitio ya lo sabéis a mí si me vienes en plan es que para dar la solución has tardado un 5 minutos de vídeo es que vaya lamentable pues yo le digo es mi puto canal hablo lo que me sale de la polla y si no te gusta o lo avanzas o te puto piras gilipollas que no es tan difícil vale aquí hacía falta sí o sí las botas de pegaso porque eso nos va a estar empujando hostia que ya aquí empezaba a haber sitio donde hay que poner bombitas y cosas si aquí hace falta las botas de pegaso un enemigo y porque hay un enemigo en un cofre pregunta seria bueno que encima hay que venir aquí después de pulsar un botón que está en donde aquí se tiene que poder poner una bomba sí o sí porque lo digo yo no hemos sido engañados está donde da madre mía pues ya ves no tengo ninguna mal sitio para entrar ¿no? y esto si no empujo ¿o qué? siento que ando muy lento necesito las botas de pegaso ya aquí imagino que tendré que matar a todos ¿no? esa era aquí me darán una llave como lo sé vamos por el otro lado a ver que hay vale hay un obstáculo salvo un basón del super mario no me engañes y aquí tiene que caer algo seguro vale donde vamos a ir da igual no debería dar igual podemos elegir libremente y no rebotan los hechizos aquí como le daría ah ya sé mierda es algo así ¿a que sí? esa es ay Dios mío ahora no sabemos a dónde se va a teletransportar va de esquina a esquina ¿no? pues ahora y ahora de esa esquina a esa otra esquina esa es no si me caigo yo ¿a dónde voy? a la mierda vale otra llave podemos elegir vamos para abajo no me digas oye pues no tengo tantas bombas como para esto voy a intentar hacerlo así me dan bombitas al perro otra llave que se va a la verga ahí está bombitas gracias me dan una que ha sido de esos packs de cinco bombas oye ¿esto cómo le hago? debería dejar una bomba ahí eh ¿a dónde estás subiendo? déjate de mierdas primero a lo primero ahí está y no me dan nada en serio todo ha sido para nada nintendo 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 sándwich el caso es que hay como dos baldosas ahí que podrían indicar que hay cofre y aquí hay que poner una bomba porque lo dice la flecha ¿no? ah, sí y aquí ¿qué hago? empujar esto es lamentable pues por ahora nada vamos por aquí ya era el sitio a donde quería ir pero bueno agua o la brújula me la paso por los forros bueno igual no tanto porque no sé dónde están los cofres si fuera lo cariño así esto que dice vale necesitamos el pico oye se abren dos sitios eso estaba no me gustan estos enemigos debería tener el arco a que si lo pasa es que está muy caro ahí están no tengo bombas me cago en todo se tienen que poder matar así me ve no verdad me cago en dio el caso es que sé que ahí puede caer un cofre pero no tenemos bombas que gastarse dinero en bombas te las ponen aquí por si acaso toma perro que si me dices bueno hay bombas en los cofres o en los jarrones que rompas pues bueno pero es que no es el caso esto se puede empujar voy a intentar esto otra vez voy a poner otra aquí ahí está una llave veis algo importante había ahí let's go y ahora sí podemos ir por el otro sitio podríamos abrir ahí pero no sé yo hasta qué punto es tontería por ahora y estos te sucaban las bombas eso me acuerdo yo piripim 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 mierda ahí está dice que no que te la comas tú ahí está no quiere dice que no dice que no vamos a intentar pillar ese ata en el tarro que para eso lo tenemos y ya tenemos una curación me ha gastado todas las bombas en estos giles posiblemente vale aquí como sería la movida digamos que hago así agasado botas y encima eso que es maravilloso y solo tienes que pulsar el L no te las tienes que equipar espectacular vale vale digamos que ahora vengo por aquí y me cambia algo con las botas ah cagué aquí se puede poner una bomba esto no lo había visto es para venir aquí otra vez esto lo vamos a usar fuera con el cuarto de corazón que había la bosque que si tuviera el maldito mapa podría ver dónde está el boss pero vale vale tenemos una llavecita ahí la podría gustar por aquí posiblemente claro tenemos una hace falta un montón aquí hace falta pilas esto ya lo hemos hecho bien entonces es tontería es que no tenemos ni el pico del pollo todavía patitas esa música no suena muy a King Karoo de Donkey Kong aquí no hay que venir aquí ya está imagino que ahora eso sí que los podré pillar ¿no? con el con el correr de las botas esto hacía falta también otra aquí otra aquí y dónde era que había a ver había un sitio donde había baldosas de esas aquí hay un cofre ¿cómo es que no ha venido aquí? es el principio de la mazmorra a ver dónde puedo ir ahora aquí ya hemos estado aquí también suelta bicho aquí también los corazones los corazones los voy a pillar algo es algo hemos activado esto tal no sé qué vamos por aquí esto era pico pico, 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 pico a estos que habría que reventarlos a todos incluido el de arriba porque seguro que si mato al de arriba se va a desbloquear algo abajo toma bomba perro aquí esa era un cofre que puede ser llave perfectamente y aquí ya nada había más sitios con globitos de esto, ¿cierto? claro, ahí por la derecha no hemos ido ah, porque había había una mierda que nos impulsaba para afuera y necesitábamos las botitas cierto es 300 rupias ¿ves? esto ya me sirve más es la típica rupia que estaba en los Zelda clásicos con A Link to the Past luego la llamaban la rupia del héroe ¿no? qué raro me están dando bombas vale y me cargo eso perfecto vale tenemos dos de tres debería ir por ahí luego por la derecha aquí ¿qué se supone que hay? ¿por qué no podía hacer la gran cosa? porque estaban las mierdas estas pues esto debe ser ya la última llave ah, no era el mapa vaya feo tengo ya suficientes llaves debería debería pero no aquí que hemos dicho que había joder puto bicho vale podemos reventar a estos piripiri 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 vamos a intentar abrir esto ya aunque nos va a faltar llaves esa es y llaves ya no sé dónde más podemos conseguir igual por la izquierda matando enemigos aquí ya hemos conseguido una llave y no nos van a dar otra y aquí hemos matado a todos también y ha salido el cofre ese joder voy a pillar esto ahora que dice el búho vale eso se hace referencia a los bichos estos que hemos matado vale ahí se puede poner una bomba y si ahí se puede poner una bomba desde aquí debería poderla lanzar esa es vale perfecto nada a dar toda la maldita vuelta y eso va a ser para la llave que me falta cierto a ver los del pong suélteme y como voy por el otro lado suélteme suélteme ah aquí pillamos la última llave cierto y si me dais alguna bombita sería ya la super polla vale tercer templo completado hay cinco oye cuántas bombas puedo llevar porque llevo más de 20 y no tenemos ningún aumento de capacidad ni nada las patitas las patitas válgame no me digas que me falta una de dónde me falta una llave por dios de aquí de esta sala tengo que matar a todos puede ser yo que sé tipo mato a estos dos no me dan nada y esta aquí ya hemos matado a todos también pues ya me está rayando el temita aquí ha caído llave si hay algo tiene que ser muy al principio porque todo esto ya está más que mirado aquí en esta sala seguro aquí no hemos visto ninguna llave y hay una baldosa para que caiga algo esto era que ya estaría ahora sí templo completado espero que se esté escuchando bien el audio ya me ha rayado mucho con ese último vídeo y te meto así un trucazo que es una bomba estoy haciendo el gil ciertamente tendré que darle con cierto nuevo item que descubres pues no lo diré nuevo item que usas veis ya no estoy hoy para hacer vídeos pero bueno aguantamos un poquito más aunque se me lengue la traba la dislexia no hay gente que lo hice en plan coña pero yo tengo de verdad obviamente y más si me tiro mucho rato hablando como que el cerebro se me apaga examinar que ponía de examinar las patitas válgame aquí ya no vamos a encontrar más nada así que vamos al boss directamente boing boing encuéntrame si puedes guajua guajua toma es un burbujilima o metálico creo que aquí debería tener el arco porque si no este ojo me recuerda a un enemigo del miniscab había que ponerle una bomba a ver era algo así no se me está matando y no se que hay que hacer yo juraría que ir a poner una bomba en un lado había que separarlos y correr entre medias para cortarlo puede ser hombre no me dejan con tres corazones eso está guay pero las bombas no me las reponen los cabrones a ver si voy allí me dejará cerca del boss ahora no se ni como se va al pinche pose por aquí supongo que era lo que estaba cortado todo el rato patitas válgame boom eso ya me podría haber dado un corazón vamos a intentarlo otra vez que está tan alto como para hacer así vale we got it guys otra vez creo que hay que separarlos y cortarlos por la mitad me estoy confundiendo de vos yo creo ahora hacemos así no me tengo que comer los golpes si o si aquí no hay escudo que valga y el hada no se puede usar tan automáticamente vale creo que hay que saltar llámenme loco cuando vaya a caer hay que saltar ese pensaba que era más jodido al ser el tercer templo un corazón entero pues nada carrileado campana del mar campana del mar campana del mar parece un politono del samsung galaxy no me jodas let it go let it go busca donde cae el agua el desierto no son las montañas estas de aquí de la cordillera de tal tal meseta de tal tal no el desierto creo que es aquí abajo creo lo que corre este link veis en el episodio anterior cuando pasamos por aquí la primera vez iba un poco petado y era por tema de shaders vale shaders son como memorias de la zona de carga ostras esto ya es mucho pedir vamos a por el cuarto de corazón que había por aquí que lo hemos mencionado antes que hacía falta las botitas y ahora ya las tenemos y esto nos curaba ¿no? sí lo que no recuerdo es que hemos entrado otra vez al al jardín ese lo suyo sería rapiñar todos los ahí va tu palo habría que pillar todos los cuartos de corazón y todo pero va a ser que no oh no y ahora la miel para nosotros ¿no? eso te pasa por goloso para eso quería el palo ahora si me meto aquí que había un saludo corre link corre las patitas a ver si puedo entrar por aquí era por aquí no había una estatua tal no sé qué vale we got it guys y todo esto para un cuarto de corazón no pinche joto culero perro al menos me recupero un poco la vida vale será suficiente espacio imagino que sí un corazón más aquí ya cagué porque no sé cómo hacer para salir de aquí no no me deja para salir sí que puedo hacer un salto normal y salir perfectamente y para entrar no y así que tenemos casi 900 800 rupias hay que dar toda la vuelta aquí pero para dar toda la vuelta aquí vamos a necesitar el gancho los tronquitos esos son para enganchar el gancho bueno vamos a intentar avanzar que esa es otra si yo hago así no me puedo teletransportar no 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 es que no tenemos la ocarina manda huevos a ver dónde está el desierto gerudo ese es esto de aquí y si usamos el truco de la cabina es que no debería ser necesario he dicho que vayamos al desierto es que con desierto puede ser la montaña aquí yo sé que hay alguna caracola esa es y esto debería ser un teleporte a cierto es veis vale o sea los teleportes los puedo usar choza de dampe vamos aquí es que igual se me está escapando algún algún sitio donde usar las botas puerta de los hoyos pero si venimos de aquí aquí adentro cabía me gustaría farmear pues eso las 180 ropias que faltan para el pinche arco pero bueno no tengo tanta paciencia como para estar en un sitio parado haciendo eso vamos a hablar con esto a ver que nos dice en el desierto de yarma si vamos lo que nos ha dicho el búho que vayamos al desierto pero el desierto de yarma donde está tiene que ser por aquí a la derecha está aquí super mario sleeping planta piraña hay que ponerle regalitos con el desierto de yarma Aquí por ejemplo. No podemos nadar todavía. Aquí había como una prueba, que ibas con una barca puede ser. Estoy perdido. Aquí se tiene que poder pillar algo. Pues no. El pinche desierto, chaval. Esto es la cordillera de tal, pero bueno. No había por aquí una pieza de corazón. Pero aquí a ver cómo lo hacemos. Ah, cagué. A ver, ¿por dónde sería la movida? Si empujo esta, y luego esta, cagué. Debería ser así. Asado. Igual con una bomba. Vale. Bueno, por lo menos lo hemos hecho. Gracias a la bomba. Pero no sé, me sonaba a otro sitio donde había otro. Que necesitaba las botas de Pegasus y así. Pero bueno, aquí como ya tendremos que volver más adelante. Vamos primero a buscar el sitio en cuestión del desierto. Y me estoy yendo a saber dónde. Claro, aquí hay que engancharse con el gancho, el cual no tenemos. O sea, el desierto tiene que ser esto, por narices. ¿No? Porque aquí no se puede ir sin el gancho. Aunque creo que aquí había una... Bueno, la cabaña esta, pero también se lleva con el gancho. Fuck. Pues nada, dar un paseíto. Si, no voy a estar mucho más. Habrá episodios que duren tres horas, otros que duren una, otros que directamente no los haga. Esto más que nada por compensar el tema del audio. Fijaros como soy. A ver. Esto no cuenta como desierto, ¿no? A ver. Claro, de hecho, no es ni cerca de donde decía. Era aquí, ¿no? Donde decía yo todo el rato. Joder. Ah, qué bien. A ver, la pregunta es, ¿cómo sería esto? Porque con las botas de Pegaso dudo que sea suficiente. Ah, pues sí. Ah. Que tengo la vida entera, crack. No me puedes matar. Hay que tener mucha precisión y skill. Esa guerrería nos dejaba aquí, lo cual Messi... El tema de las tumbas había que hacerlas en... En una combinación concreta. Así que Iron no. Vale, nos estamos acercando en principio. Es que el desierto sé que era simplemente el templo. Ya está, no había más. Pero es que aquí también hace falta la mierda del gancho. Pues nada, no me voy a rayar más por ahí. Espero que os haya molado el episodio. Lo voy a dejar aquí. Y ya veremos cómo continúa esta serie. Así que dejaros un link, correct. Tercer instrumento. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.